Con convocatoria abierta a instituciones educativas de toda la entidad veracruzana, se lanzó oficialmente la convocatoria de lo que será el primer concurso intercolegial de baile moderno, organizado por el Colegio Las Hallas de Jalapa. Serán dos categorías las que se oferten para esta primera ocasión, categoría máster y categoría kids, y se llevará a cabo en el gimnasio de la USB el 25 de mayo. Consideramos que el baile es una disciplina maravillosa, de mucho impacto, de mucha necesidad, también nuestras niñas, nosotros lo vemos, nos lo piden, ellas quisieran participar en diferentes foros, y bueno, estamos haciendo esto para darles esa oportunidad a ellas y a muchas otras niñas, tanto de Jalapa como de la región. El evento lo estamos lanzando a nivel estatal, entonces yo espero que muchas escuelas se sumen, estoy segura, estoy segura que va a suceder. El comité organizador está a cargo del maestro Iván López Ortiz y el Club Manpaches de Las Hallas. Es un evento que queremos organizar muy, muy grande, el cual, bueno, queremos darle la oportunidad a escuelas que no han tenido esa oportunidad de presentarse en un evento de esta magnitud. Estamos buscando que todos se integren, que todas las escuelas se integren, nosotros esperamos de 30 a 35 grupos, 40 grupos, realmente en todas las escuelas no existe como esa clase o esa parte de la danza, entonces, bueno, las escuelas que cuentan con esta parte, sí queremos que estén dentro del evento. Para finalizar, los directivos apuntaron que incentivar a los jóvenes de la comunidad escolar mediante el baile y la danza es un nuevo objetivo en su organización. Además adelantaron que este será el parteaguas para organizar más eventos de este tipo y estilo en meses venideros. Jorge Elías Hernández en la cámara, RTV Más Deportes, Nacho Reyes.